Bueno chicos como estamos? Bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Y en este caso como saben el dia de hoy hubo nueva actualizacion de Free Fire Una actualizacion muy grande que hubo varios cambios En estos cambios no incluyeron nada de graficos Pero siempre sabemos que Free Fire nos la juega de alguna manera que a veces Pues da un poquito de menos rendimiento A veces quita cosas para algunos celulares Quita incluso los filtros, quita sombras, quita FPS altos Asi que en este caso quisiera saber si a ti te quitaron algo Si fue asi comenta lo que abajo Pero en el caso del iPhone 8 Plus Vamos a estar probandolo el dia de hoy Como pueden ver aqui lo tenemos ya en Free Fire Quiero que vean que es el iPhone 8 Plus Lo vamos a estar probando de tope como siempre Graficos todo maximo, brillo al maximo Sombras, FPS, filtro Y tambien para terminar una partida de hasta 16 minutos Para que vean un poquito mas el rendimiento De como se comporta en una partida completa Y vamos a estar jugando en Bermuda remasterizado Osea que locura de verdad que locura Una bestia totalmente este iPhone Bueno rapidamente antes de iniciar Quiero decirles que ya le habia hecho revisiones anteriores Y pues como ya actualizaron Hay que darle actualizacion a este iPhone Lógicamente le voy a estar dando actualizacion tambien al iPhone 8 Que aqui lo tengo Y eso va a ser el dia de mañana Para que esten muy pendientes tambien lo mismo Todo, todo lo mismo va a ser en este iPhone A ver que tal se comporta Y despues, despues para que vean que traigo Uff, uff Vienes con todo main Les voy a traer una partida completa Grabada con la grabacion de pantalla Del mismo celular Esto va a estar subiendose en los siguientes dias Asi que aprovechan mucho para suscribirse Si son nuevos Dejen su buen like Y bueno como ultimo quiero decirles que Gracias por todo el apoyo que han estado dando Todos los nuevos escriptores De verdad un gran saludo A todos los que estan llegando Si puedes ir a seguirme a mi instagram Ahora mismo te lo agradeceria un monton Estamos a nada de llegar a los mil seguidores Asi que chicos Vamos directamente al Free Fire Vamos a ver que tal se comporta el iPhone 8 Plus En la nueva actualizacion Y a ver que nos sorprende Tal vez se la guiará No sabemos Vamos alla Bueno chicos ya estamos por aca Ahora si en el menu Y bueno quiero que vean que Tenemos todo lo nuevo Todo lo han puesto ya aqui en Free Fire La verdad es que se sigue viendo Igual de hermoso que siempre iPhone 8 Plus Una bestia Pero vamos a ver que nuevas cosas Nos agregaron en los graficos Quiero ver si cambiaron algo Porque todos tenemos la duda Main cambiaron algo en esta actualizacion Main lo bajaron Vamos a ver Aqui esta Y no De momento no han bajado nada De hecho vamos a subir la alta resolucion Porque teniamos ahi abajo Les tenia que decir una cosa muy importante Ahorita que lo actualizaron No se que Por que pasa esto Pero a veces cuando abro el Free Fire Se me cierra Creo que esto es cuestion de iPhone Es cuestion problema de IOS No tanto de la aplicacion de Free Fire Pero bueno una cosa ya de destacar Para los que tengan el iPhone 8 El iPhone 8 Plus O se le sale en algun otro iPhone Pues comentenlo aqui abajo Simplemente es un pequeño bug Que siempre pasa cuando lo actualizamos Ahora Vamos a poner filtro vivido Vamos a poner lo que si FPS altos obviamente Todo todo en alto Y bueno vamos directamente A probar la nueva bermuda remasterizada Tenia ya muchas ganas De probarlo aqui Vamos a ponerlo yo creo que en escuadra Para que este un poquito mas pesadito Amigos miren ya estamos por aca Ahora si en el lobby Vamos a comenzar a buscar una partida Ya saben que estamos jugando en graficos Todos ultra Quiero decirles tambien que estamos Con suscriptores Estamos jugando un modo clasico En bermuda remasterizada Y bueno con suscriptores Aqui esta Derek el guapo Saludos a Van tambien Y a Zeus a Pela La verdad es que No me acuerdo mucho cracks Les voy a decir No me acuerdo mucho estos nombres Porque varios se los cambian De hecho mira ya salio uno Bueno no pasa nada Vamos a iniciarla asi Y quiero decirles rapidamente Que estamos jugando tambien Con el brillo al maximo Esto porque Porque obviamente Cuando tenemos el brillo al maximo Se laguea un poquito mas el celular Bueno podria ser No es que se laguea al instante Pero si que calienta un poquito mas el celular Y esto hace que tenga un poquito mas de lag Vamos a ver si es cierto eso Quiero decirles que estamos el brillo al maximo Osea de verdad se ve Se nota que esta muy muy alto el brillo Y bueno Lógicamente estamos en bermuda remasterizada Cosa que se va a poner muy muy pro Aqui la la literal Toda la los graficos Todo se pone hermoso de verdad Quiero que vean que estamos en el nuevo lobby tambien El lobby de World Series Muchos ya lo conocen Porque ya los videos que han subido toda la mañana Pues es revisando toda la nueva televisión Y en este caso a mi me toca A mi me toca darles la revisión Pero del iPhone 8 Plus Asi es ok Los voy a mutear y disculpenme cracks Pero para que no se oigan ahi en el sonido Pero si basicamente a mi me toca darles esta revisión Ya saben que ustedes quieren la revisión del iPhone 8 normalito Lo tenemos por aca Bueno pues este va a estar el dia de mañana Para que esten bien pendientes Y bueno vamos a ver que tal nos va en esta partida Es modo clasico asi que no pasa nada Si nos matan de volada o algo Voy a intentar darlo mejor Porque verdad me pasan partidas que siempre las trolean Y ya estamos por aca ahora si en bermuda remasterizada Quiero que vean que uff Como te extraña bermuda remasterizada Porque es que se ve hermoso todo el paisaje Quiero que vean que el renderizado Es increible Todo lo que es renderizado de mapa Es increible en esto Ya que podemos ver hasta donde esta bien lejos Podemos ver la estructura Podemos ver los arboles Podemos ver alla donde esta La cosa esta de radiación Como se llama el Mars Electric Se me fue el nombre Como se ve por completo Podemos ver la estructura desde aqui Osea para que vean lo increible que hace Un buen mapa Un buen mapa Y como se renderiza Lógicamente Ahorita que caigamos Van a renderizar todavia mas texturas Pero ya podemos ver que todo Todo lo que son los pinos Las casas o las calles Se notan muy muy bien Desde lejos Y eso es algo que se agradece Un monton Porque si le agrega Mucha mas calidad al juego Vamos a jugar un poquito por aqui Vamos a estar viendo Si podemos matar a alguien o demas De momento les puedo decir Que el unico cambio que he visto En mi Free Fire Es que bajo un poquito el brillo Y esto es porque Lógicamente esta caliente el celular Esto siempre pasa En los celulares de Iphone Siempre siempre pasan Despues de que juegas un buen rato Si el celular esta muy caliente O esta es en una zona muy caliente Que es en mi caso Mi cuarto ahorita esta hirviendo Y tambien en mi ciudad Pues lógicamente Se va a calentar el celular Y va a tener que bajar Un poquito el brillo Para que no se sobrecaliente Pero bueno Estos celulares la verdad Es que ya estan mucho mas diseñados Para que tengan su Su limite de calentamiento Osea basicamente se protegen Se protegen para que no se calienten tanto Y eso es lo que esta haciendo Ahora mismo Para que sepan Para los que quieran comprar Un Iphone 8 Plus Es lo unico que le pueden notar De diferencia Ahora volviendo Al tema de el lag Muchos me han comentado Con el video que subí hace poco De uy Tenemos gente o que Ah no 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 Este brother es amigo Por cierto Las texturas no las cargue todas Disculpen que algunos Van sin ropa o asi No las pude descargar a tiempo Porque verdad Este video lo estoy subiendo Un poquito tarde Uy gracias hermanito Gracias a Zeus Apela Pero bueno Este video ya estoy un poco tarde Sinceramente me ocupé En la mañana Tuve otras cositas Y aparte de eso Hay escuela Entonces basicamente Estoy haciendo lo posible Porque este video Salga lo mas rapido posible Pero si chicos Basicamente Volviendo al tema del lag Muchos me comentaron A base de que subí Muchos videos del Iphone 8 Plus Que por cambio No se me laggeaba Que a muchos youtubers Ya se quejaban Del tema De que ya iba muy laggeado Este celular Que no servía para Free Fire Y lo que pasa Con esos youtubers Y de hecho Hablé con uno de ellos Rags Blaze está viendo este video Saludos hermano Pero lo que pasa Con esos iPhones Y mi teoría Que aún no la he comprobado Pero vamos a hacer Un video especialmente Para ese problema Para ver que es la teoría Cuál es el problema Y cuál es la solución También Pero básicamente Mi teoría Es que le dan Mucha caña A esos celulares Cosa que no están hechos Para estar jugando Todo el día en Free Fire Esos celulares Más o menos Están hechos para jugar Una hora A dos horas Como mucho Porque Lógicamente La batería dura muy poco Y segundo De verdad que es un procesador Un poco delicado Tiene O sea No es que tenga problemas Pero si tú lo sobrecalientas Por ejemplo Estás jugando 5 horas Conectado a la pared Y aparte Eso streameando 5 horas 6 horas 7 horas Lógicamente El procesador Se va a chicharrar Literal Se va a chicharrar Entonces Estos no tienen mucha ventilación Que digamos A lo mejor sería Que lo juegues Unas 2-3 horas A lo mucho Y bueno Todo esto lo digo ¿Por qué? Porque muy seguramente Los youtubers Que les ha pasado esto Es porque lo usan Para el trabajo Literal Yo sé que suena tonto Una herramienta de trabajo ¿Cómo te va a dar problemas? Yo sé Pero es que iPhone iPhone es un poco delicado Les tengo que admitir Es muy delicado Yo sé que lo quiero mucho Y todo Lo amo Pero sinceramente Es un dispositivo Muy delicado Que no les puedes dar Tanta caña Como un youtuber Estar literal Streameando Todo unas 6 horas Y sin parar ¿Me explico? Entonces A final de cuentas Mi teoría es que lo calientan Mucho Que le dan mucha caña A la batería O sea La descargan Y la cargan Cosa que Al final de cuentas Esto termina dañando Y degradando La condición de batería Y también la condición Del procesador Y esto hace que se lague más Además del procesador También tiene la memoria RAM Que también se calienta mucho Se degrada Todos estos componentes Son por igual En una PC En una PC Si tú la usas Con mucho calentamiento Se degradan Y ya no funcionan igual Es una cuestión Que a lo mejor Muchos no entienden Pero es una cuestión Que de verdad Necesito que entiendan La mayoría Si algún youtuber Me está viendo Denle tranqui Porque esos lugares De verdad Que no son Para la gran caña ¿Qué está pasando loco? ¿Había gente aquí adentro o qué? Creo que hay gente aquí adentro A ver Vamos a ver De momento no hemos entrado a nadie Pero no pasa nada Estamos con una muy buena plática Para que vean que No tenemos nada de lag En mi caso Yo no he sufrido Ningún tipo de problema Con el iPhone 8 Plus Y como quieran les digo Si ustedes piensan Lo mejor Bueno es que Lo usas una vez Cada 30 minutos Cada día O así poquito Pues voy a estar Haciendo más pruebas Voy a estar haciendo streamings Y jugando buen rato Para ver cuál es el problema real De este iPhone El por qué se laguea Y quiero llegar a la conclusión Y también se puede A la solución De ese gran problema Lógicamente Ahorita no puedo hacer mucho Porque De hecho les voy a hacer un video Del por qué he estado tan ocupado Por qué no subió tantos gameplays Pero vamos ya a comenzar A subir gameplays A volver a los streamings Y demás Así que esperen ese video Para que les diga Toda la información Y bueno chicos No sé si terminar el video Hasta aquí Porque realmente Les quiero quitar más de su tiempo Ya vamos ahorita A seis minutos grabados A ver Ojo Ah Este brother Pensé que era amigo Loco Pensé que era amigo Uf Pero qué buena levantada Mira le di a mi compadre Sinceramente Qué buena levantada Pensé que era mi amigo Se los juro Yo dije ¿Por qué me disparas? O sea Sí vi el punto Pero pensé que estaba Allá arriba En la construcción Pues nada Vamos a ir jugando un poquito más A ver si encontramos a alguien Porque bueno Esto es modo clásico Muchos campean Muchos se reviven Y están en otros lados Voy a intentar moverme Por otros lados A ver si consigo Más A quién A quién matar O a quién hacer gameplay Pero sinceramente Mira aquí va cayendo uno De hecho Ahí está para el suelo No sé por qué se quedó tieso O sea literal cayó Y se quedó tieso Pero sí Básicamente les digo Este celular para mí Es una bestia Sigue siendo una bestia Por el precio que lo conseguí No tengo ninguna queja Y de hecho Estoy más que agradecido Con el precio que lo conseguí Por Amazon Renewed Si ustedes quieren saber Cómo comprar dispositivos baratos Lógicamente Vayan a ver mi video Que estará apareciendo Por aquí arribita Y bueno chicos Vamos a ir jugando Este gameplay Los que se quieran Quedar aquí adelante Pues básicamente Van a ver el gameplay completo Los que no Realmente les puedo decir Que es celular Se lo recomiendo totalmente No lo usen tampoco Al grado de dañar la batería Al grado de dañar Todo Toda la condición De un iPhone Pero sí lo pueden usar Unas dos Tres horas Y sin ningún problema No les va a dar batalla Ok Vamos ahora sí Hay gente aquí arriba Hay gente aquí arriba Es que yo no veo No veo porque las sombras Aquí son muy buenas Tengo el filtro vívido también Ok Vamos a rucharles Esto es bueno Esto es bueno para un rush Vamos a rucharles Miren, miren, miren Les voy a aventar el cuchillo ¡Uepa! Uy no lo pude No lo pude aventar bien Ok Hay gente aquí aún ¿Hola? Hay gente aquí Creo que no Ya los mataron Bueno, ni modo Ni modo De momento Sin ningún tipo de lag Sin ningún tipo de problema Estamos corriendo Free Fire Bermuda remasterizada Brillo al máximo Y lógicamente Todas las texturas Todas las sombras Al máximo Más aparte Filtro vívido O sea Es que ¿Qué más quieren? Loco Corre de maravilla Este celular Es una bestia Completa Hoy en día Mañana Ya saben que mañana Tienen el video Del iPhone 8 Para que estén muy pendientes Los que estén interesados En comprar el iPhone 8 O el 8 Plus No se decidan aún Mañana les traigo Ese videíto Jugando lógicamente Acá en Bermuda remasterizada Más o menos Por eso A las 3 y media 4 de hora de México Para que estén bien Bien pendientes Y también les recuerdo Que si me pueden ir A seguir a mi Instagram Se los agradecería Un montón Porque mi meta Es llegar a los mil seguidores Cosa que aún No lo hemos llegado Pero yo estoy seguro Que me pueden ir a seguir Y se los voy a agradecer Un montón Aparte de eso Ya como para finalizar Les agrego Que tengo un canal de vlogs Donde subo mis videos De mi vida diaria O intento hacerlo Lo más diario posible Y ahí subo un poquito Más de lo que hago A que me dedico Y con que me divierto Con amigos y demás Y bueno Ahí si quieren Interesarse un poquito más De mi vida Pues está muy muy padre Y muy divertido Vamos ahora si Yo creo que acaba Aquí el gameplay Ya realmente Ya jugamos 9 minutos O que dicen Le seguimos Le seguimos aún Yo creo que vamos A seguirle un poquito más Vamos a hacer un gameplay Aunque sea de unos 15 minutos Yo creo que estaría muy bien Pero bueno Ya lo platicado Platicado está Y de aquí en adelante Vamos a ver Sacamos un gameplay A ver si nos matan Por trolear aquí De verdad que no sé Donde está la gente Es que en modo clásico La gente ratonea mucho Campeando Y se quedan en un solo lugar Y también aparte de eso Deja tú Se reviven ahora Con esta nueva modalidad Que a mí me gusta mucho Pero uff Estar reviviendote Y reviviendote Es un poco pesadito Es un poco Ahí andar buscando a la gente Oye yo también quiero volar Creo que no No tengo yo para abrir eso ¿Verdad? No, no tengo eso para abrir A ver No, no lo tengo para abrir Pues nada Vamos llegando aquí A Bimasaki Strip A ver No, no se ve nada Nada de gente Nadita Nadita de gente La zona ya está cerrando De hecho un poquito más Voy a ir acá arriba A ver si encuentro a alguien Pero es que realmente No hay nada Calentamiento del iPhone Para los que pregunten Ahora mismo Está caliente Sí, sí está un poco caliente Hirviendo No, pero Sí diría un poco Un poco Sobrepasado De lo que debería estar No me gusta que esté De esta manera Pero es lo que hay Porque aquí en mi ciudad Es muy caliente Vi gente aquí enfrente Por cierto Ojo Ojo Vi alguien aquí enfrente Ok Mucho ojo Porque están acá adelante Y creo que hay alguien Por aquí De hecho Hay gente aquí enfrente Pero el otro no lo veo Estoy muy atento Porque el otro no lo veo What? ¿Qué rollo? Ok Está atrás de mí Uf, qué mala puntería yo, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está Tenemos gente Atrás y adelante No sé qué hacer Gente atrás y adelante Vamos a ver Qué podemos hacer No veo mucho futuro en esto, ¿eh? Uy, son más gente Creo que lo voy a ayudar Yo pensé que eran menos Loco, loco, loco De atrás, de atrás, de atrás Qué buena Estoy empezando a notar Un poquito de lag, ¿eh? ¿Vieron eso? Dio unos tirones por ahí Pequeños, pero tirones son tirones Gente, se armó, se armó, se armó Uy, hay alguien ahí abajo ¿O qué es? Hay mucho botcito Por cierto Yo tengo una puntería Pero feísima Feísima mi puntería Hoy en día, ¿eh? Es que, les digo Hace mucho que no juego Free Fire De hecho, en el video El video de mañana Me voy a explicar el por qué No he podido jugar tanto Free Fire Y el por qué soy tan nubo Ahora mismo Oye, mi compañero siempre Sí la hizo, ¿no? Creo que sí Se usa pela un duro, ¿eh, loco? Estás viendo el video Hasta acá un duro Ok Lógicamente ya está todo bien Me voy a cambiar a la AK Uy No, no, no ¿Dónde está mi AK? Aquí está Voy a cambiar a la AK Me voy a poner esto Ok Listo, listo, listo Vámonos Vámonos, recio ¿Dónde está mi hermanito? Hermanito, eres muy bueno Se usa pela Uy, no se va a morir Uy, si se va a morir ¿Qué le pasó? ¿Por qué? No Uy, la zona viene pero rapidísima Vámonos, loco Vámonos, loco La zona viene rapidísima No me digas esto, hermano ¿Cuánto falta para la zona? No, loco Creo que esto es GG Si no conseguimos carro Esto es GG Partida completa, loco Se armó No pensé durar tanto en esta partida Para serles sinceros Pero se armó Por completo La partida en Bermuda Remestralizada Lógicamente la nueva actualización Y están viendo que el rendimiento De momento ha sido bueno Tuvimos un pequeño Lagazo por ahí Cuando hubo pelea Pero es que estábamos alrededor De muchos árboles Muchas sombras Mucha luz Y aparte de eso Muchos disparos Mucha gente de ahí Alrededor Por lo tanto Si, si hay un poquito de lag Si que puede dar un poquito de lag Ok, tiramos ese primero Vámonos corriendo Vámonos corriendo, hermano Creo que mi otro brother No la va a hacer Ni yo, eh Parece que yo tampoco La voy a hacer Uy, necesito la lock ya Necesito la lock ya Dámelo ya, dámelo ya Vámonos 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 Recio ¿Puedo salvar al team? ¿Podrá ser que mine salve al team? Chicos Voy a estar muy pendiente De la partida Si no comento Si no digo nada Lógicamente es porque Ando con miedo A que me vaya a comer La 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 tormenta Y más aparte Me viene siguiendo Un squad completo Me parece Por atrás de mi Vamos a ir corriendo Hasta llegar Hasta el final Me recupero un poquito Pongo paredes O demás Ya veo que hago ahorita Pero Uff Aquí si llegamos Ok, creo que aquí si llegamos Uy, aquí llegó Justo aquí llegó Uy, mi brother Si la va a hacer Van Voy a ir a ayudarlo, eh Creo que hay gente Aquí arriba Ya está, ya está, ya está Gastando balas de masa Es que vengo Vengo medio tilt Y a dónde No sé qué pasó A ver, quiero ver gente Aquí arriba A ver si aún hay Vamos, vamos, vamos Para también tener Un poquito de altura Yo sé que ahorita Ya se va a mover la zona Estamos de hecho Nada de que se mueva Pero quiero ver Si encuentro gente Por aquí arriba Capaz si me terminan matando Porque sinceramente Ando bien, bien noob Ahorita ando noob Lo siguiente A ver Se hizo un poquito largo El gameplay Pero creo que Lo están disfrutando La mayoría Se puso bueno He matado a cinco No sé si puede haberla Estadísticas ya No se puede aún Ver las estadísticas No, no se puede Quisiera ver cuántas Han matado mis compañeros El se usa pela Se la rifó Hermanito No te puedo revir ya Pero de verdad Un duro crack Un duro Vi como te mataste Como a dos o tres Que estaban ahí Campeando atrás de nosotros Y bueno Vamos a estar de momento Ah mira gente Acá arriba Oh, oh ¿Qué fue eso? Un disparo ¿Qué? No vi ni de dónde Es que ahora mismo Ok, creo que lo veo Mucha gente aquí atrás Ok, no le voy a disparar Porque no quiero hacer ahorita Alertar gente Pero what? ¿Qué pasó? Ah, están allá No sé qué están haciendo No, loco Había alguien aquí Nah, no la hago hermano No la hago Pues nada señores Aquí acabó el gameplay La verdad Es que ya ha estado Un poco difícil Sinceramente no sé Por dónde venían Y no tengo comunicación También aparte Con mis compañeros Pero nada señores Aquí morimos Básicamente Ojalá Ivan gane Y bueno, pueden ver Que el rendimiento Fue excelente En todo el video 16 minutos grabando Más aparte Antes de este gameplay Grabé alrededor De unos 15 minutos Porque no salieron Gameplays buenos Lógicamente lo grabé 15 minutos Y ya en total Fueron como media hora En total De que estuve jugando Por lo tanto creo que ya Por lo tanto considero Que ya el rendimiento Debería estar a su tope Y bueno Es el resultado final Recuerden chicos Que también Los que tengan problemas Si vienen de problemas De iPhone 8 Plus Si vienen porque El lag les da muy muy grande Y a mí no me dio Por favor envíenme Un mensaje a mi Instagram Porque voy a estar Revisando esos casos Quiero ver cuál es La solución a ese problema De momento a mí no me ha dado Y no creo que me dé Porque yo lo di un uso Muy muy tranquilo Y bueno Vamos a ir con todos Estos videos del iPhone 8 Recuerden que el día de mañana Tenemos el iPhone 8 En Free Fire Bermuda remasterizada Toda máximo Igual que este video Va a durar más o menos 15 minutos Así que disfruten mucho Suscríbanse si son nuevos Y como último Por favor déjame tu buen like Antes de irte Comenta aquí abajo Cualquier cosa Y si puedes ponerme Mine Llegaste al final de este video Te lo agradecería un montón Voy a estar dando el corazón A todos los comentarios Y gracias Gracias por el buen apoyo Saludos Bendiciones a todos Y nos vemos en otro gran video Bye bye